a continuación amigos estamos de que hacienda una visita amigo javier chávez que raza estamos viendo por acá en cama queda oscila el primero cuento 60 meses es en brita se que estamos viendo en los tres meses este otro que está por acá esta anda en los 18 meses es quirolando siempre quirolando muy bien así que ahí está pueden contactar al 7166 3430 por ahí y al 7478 0756 hay guatata ahí muy bien además de eso que ha traído tiene más en su corral tengo más en el corral a la venta y aquí tenemos más de la otra raza aquí tenemos la primera vamos a levantar los otros me gusta cómo los trata nada que los golpea para pararlos la raza jersey esta que edad tiene su novilla esta tiene 24 meses 24 meses así que está disponible amigos para que puedan comprarla por ahí este otro en cruce este es un cruce de jersey con gear a mi interesante ahí se puede notar en el ojo y la oreja en el ojo se nota el jersey y en la oreja el gear magnífico verdad si y la que le sigue la que le sigue ella es una gear esta es pura verdad si esta es pura gear a través de sus características raciales es una vaca también la otra es una vaca anda en los 60 meses y esta otra esta otra es guir también es una vaca que está preñada ya tiene 8 meses de preñada muy bien este es el toro regero que tienen por acá este es el toro regero que tienen por acá este es el toro regero el que está en uso si ya son las frías que van a tener todas están preñadas las vacas muy bien no pues que bueno amigos la verdad que es bien variado lo que se tiene por su rancho es correcto ahí tenemos los cruces de y y y ahí esos números amigos pueden contactarlo el tiene whatsapp también disponible recuerden amigos que estamos desde la feria ganadera en san miguel y les vamos a mostrar más de algunos ganaderías que han venido a mostrar sus ejemplares a esta feria y y y y y y y a continuación amigos vamos a ver otros cruces por acá de la finca háblenos un poco amigos sí este es un cruce de de brama con 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 indorasil muy bien son cuatro son cuatro machos que están aquí a la venta de andan en los cinco meses y 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 bueno así es como se va desarrollando la feria ganadera aquí en san miguel ya estamos aquí donde otra ganadería que nos visita desde santa ana y bueno mencionarles que debido a la pandemia había escaseado esto de las ferias de hecho aún se usaba el cifco hace unos años atrás antes de la pandemia para poder desarrollar la feria ganadera pero ahora en la pandemia pues se convirtió en el hospital el salvador así es que ahora los amigos ganaderos tienen que buscar otros lugares para hacer las exposiciones de su ganado este que están viendo brahman raza brahman y gir puro aquí de la esta ganadería que viene desde santa ana y así podemos ver que la raza guir es cierto mayormente las ganaderías que hemos mostrado son de san miguel o más bien dicho del oriente de la república pero también hay en el occidente como aquí lo podemos constatar así es que aquí estos buenos amigos nos dicen que en su exposición tienen esos brahman y gir puro que los hemos sacado también en otros vídeos por supuesto la ganadería de los respectivos dueños pero ahora tenemos la oportunidad de mostrarlos aquí en la agro expo 2021 la feria ganadera que se desarrolla en san miguel y aquí lo vemos hay ganado de muy buena calidad y de estos ejemplares de estos ejemplares que ustedes ya conocen y que por supuesto ahí vamos a estar informando nos pueden llamar para si ustedes quieren pedir el teléfono de alguna de estas ganaderías se los podemos proporcionar así es que esperamos que estén disfrutando este vídeo vamos a poner ahí varios que tenemos de esta feria ganadera en san miguel así que lo dejamos ahí con cristian para que siga haciendo el reportaje braman rojo y guir puro qué edades oscilan los que tienen acá braman rojo y guir puro qué edades oscilan los que tienen por acá braman rojo y guir puro qué edades oscilan los que tienen por acá son lindo brasil tiene Hay una barba de caramba. Hay un muete de caramba. Para que miren, no hay niña. Para acá, para acá. Adiós. este es toro indobrasil puro no lo puedes soltarlo y traerlo aquí un ratito y aquí está el indobrasil puro que ustedes pueden ver y apreciar y con estas imágenes les decimos que sigan pendientes de más videos que tendremos aquí en su canal El Salvador en el campo hasta la próxima